Limitan las ventas para quienes construyen por esfuerzo propio células básicas y reparaciones. Los bajos niveles de materiales que reciben propician que hoy la tienda no cumpla con el plan de venta propuesto. Sí estamos teniendo problemáticas porque no es suficiente el abastecimiento que tenemos con la demanda que debemos tener y los planes no se están cumpliendo. La vivienda está siendo listado para los esfuerzos propios, que es lo que hoy se está despachando en la tienda, para las células básicas y las reparaciones. Ellos distribuyen la mercancía que entra para esas personas. Aún así, ofertan desde el establecimiento algunos insumos donde la digitalización no ha sido una problemática desde la puesta en marcha. Tenemos cemento, tenemos toda la carpintería de las casas en terminación. En este año han entrado Puli, a diferencia de otros años. Tenemos plomería, tenemos las llaves de agua. Están entrando indistintamente juegos de baño, que también esto ha sido una problemática en estos tiempos. Pero para las células en terminación tenemos los materiales necesarios, los materiales que ellos necesitan para terminar sus casas. No hemos tenido problemas con el pozo, está funcionando bien. Y aunque el 2022 pueda ser el año donde suban los niveles de fabricación de materiales de la construcción de alta prioridad, según publica en su portal digital la agencia cubana de noticias, en Cumanayagua resta trabajo para que las industrias locales satisfagan la demanda. Situación que desde hace algún tiempo preocupa a quienes están inmersos en cambios constructivos por los altos precios de los productos. En Cumanayagua, Guillermo Martínez López, Noticias Ur.